En un principio, si bien tenemos una gran tarea que es llevar por delante esta super responsabilidad que estamos encabezando ahora Abel y yo, con el acompañamiento de Jonathan como director técnico de fábrica, vemos que si bien no es fácil dejar de lado una gerencia de 40 años del ingeniero José Carlos Conru, que era unipersonal, ahora somos un equipo, tenemos si bien funciones un poco diferentes, o sea, Abel estaba encargada de la parte que es financiera, yo de la parte comercial, Jonathan un poco de lo que es la parte de alimento balanceado y todas esas cuestiones, no implica que nosotros tengamos que tomar decisiones en conjunto, trabajar en equipo y todas esas cuestiones para poder llevar adelante todo lo que es las tareas cotidianas y tanto todo lo que es las metas de la cooperativa. Si bien nosotros funcionamos bastante bien como equipo de trabajo, nos entendemos mucho, son cuestiones nuevas las que nos tocan y desafíos, hablando un poco en la parte personal, esto es algo como muy nuevo, yo soy bastante joven, me considero joven, siempre está el diálogo y tenemos el consejo de administración que nos apoya siempre y siempre es una mesa bastante amplia donde tenemos que tomar las decisiones y siempre lo ponemos en equipo, sería lo más fundamental. Caburo tiene asociados y clientes en diferentes puntos de la provincia, diferentes departamentos, Diamante, Paraná, Nogoyá, o sea, tiene clientes distribuidos en varias partes de la provincia, como cooperativa, más allá de la pandemia y de los dos años difíciles, también vienen dos años de sequía, muy complicados para el productor, donde los rinden no han sido los adecuados, las reservas no tienen la calidad que deberían tener y tratamos de acompañar lo mejor posible al productor, tratando de dándole las herramientas necesarias y colaborando en lo que podamos ayudar. Lo previsto es seguir trabajando como hasta ahora, las ventas están normales, el manejo de fondos son acorde a los momentos, hay reservas, estamos siguiendo el plan de remodelación en la parte de ferretería, se están haciendo renovaciones edilicias, un estacionamiento nuevo, y todo con fondos propios, y estamos a la expectativa de, en el parque industrial, una vez que la municipalidad termine, digamos, todo el trámite que tiene, ahí tenemos pedido una parcela de, creo que son dos hectáreas, para empezar a construir una planta de silo, una planta de acopio, para darle impulso un poco a la fábrica de alimento, tener un poco más de acopio, y en un futuro llevar la fábrica de alimento hacia el sector industrial.